Sí, eso es muy grande para ser un delfín, eso es una ballena. Mira que bien se ve con el video, porque se amplia la imagen. Déjame acercarla, atrás, déjame acercarla que no... Ahí está loco más pedido. Sí, eso es una ballena, amor. Ay, qué hermosa, yo la quiero ir a ver. No, 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 no. Mañana no. Bueno. No. 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 No.